Hablamos de esa operación que ha llevado a desmantelar en Vitoria la mayor fábrica que estina de tabaco en España. Se producía en la capital Alavesa y se distribuía desde varias naves ubicadas en España. Hay 18 detenidos. La operación Nornio supone el mayor golpe contra la fabricación de cigarrillos ilegales en España. Tras esta puerta camuflada se encontraba la nave de fabricación ilegal de cigarrillos. En el momento de la erupción de los agentes de la agencia tributaria, la fábrica se encontraba a pleno rendimiento. De hecho, 11 de los 18 detenidos tenían ya listas 240.000 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas destinadas principalmente al mercado británico. También disponían de 35 toneladas de tabaco en hebra listo para procesar. Y es que la capacidad de producción de esta planta ilegal era de millón y medio de cajetillas a la semana. Supone aproximadamente 4 millones y medio de impuestos asociados a una fabricación teórica de un millón y medio, que insisto, es la capacidad de fabricación de esta instalación fabril. La red desmantelada disponía de almacenes satélite en Álava, Guipúzcoa, Navarra y Sevilla. Los 18 detenidos son de nacionalidad letona, lituana y española. Dos guardias civiles.